¡Uuu! ¡Dar una paella! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¿Sabes que sí? Un pecanonitos A ver que están ganando por aquí Están matocononitos en las llaves Están un poco más buenos ¡Udéna! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mensos! ¿Cómo se debe ver? De repente De repente se limpia Sí ¿Esto qué? ¿Esto ya ni está el chofer aquí? Sí, vete por aquí nomás porque ese ya ni está el chofer Se va para allá el cuerpo Sí, vete ¡Ahí está! ¡Ahí está el coche donde está el muchacho del mato! Ahí está partido, está debajo del trailer Pues se murió No, pues vete mejor Vete por ahí Y nos vamos a... A lo mejor nos esperamos hasta que se calme esta chingadera Vamos que vayan a venir los de allá Sí cremos Bueno, si quieres de este lado nosotros Nos defienden esto Ahí viene el señor Vamos a ver Vamos a ver A ver Aquel ya se va a bajar también, mira Sí, pero el chingadazo nomás está aquí Sí, pero allá ya está libre Puede ser más allá delandito Porque el autobús, ellos Yo creo lograron... Ellos lo están protegiendo Lo están cuidando Y eso acaba de pasar Porque nosotros que están... ¡Ah! 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 Se amontonaron ¡Shh! Hijo de... Pues llegaron... ¡Taz! 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 ¡Aquí se le metió entonces! ¡Traile! No, hombre Es que está así como está de frío No, no, gracias a Dios Aunque lleguemos tarde Pero que lleguemos tarde Pero que lleguemos con... No, ha de haber carros volteados allá adelante también Sí, también Ahorita que se alcanzó a ver ahí Sí, ¿qué pasó, Cayo? ¿Qué pasó? No, qué pasó ¡Mira, y chau, sentate! ¡Ay, chau, sentate! ¡Ay, chau, sentate! I'm scared Kevin, get out and see what happened ¡Esá, amiguel! A caer de allá pa' acá Pero si viene a un trailer, fíjate Nos conviene quedarnos aquí por un rato Está bien peligrosísimo. Está bien peligroso. Sí, me regreso para atrás. No, no, no. Los trailers que hay. Y el trailer también le llegó al otro trailer. ¿Y siquiera ya se tuvo que llevar? No, siquiera ellos no. Y esos son los que nos rebasaron. Estos. También ellos también vienen bien recio. Estos son los que nos rebasaron. ¿Te acuerdas? Se les sacó su truquita. Esos son los que nos rebasaron. Mira, el carro. Mira, ese también se pegó con el trailer. Estos señores les pasó aquí. Esos son los del coche. Esos son los del coche. El carro. El carro. El carro. Espérate, espérate. El carro. Aquí ya está limpio. No, de repente se limpia. Y no podemos ni subir al carro. Pero lo tomamos ahí arriba. Ni para subirse. Mira. Es que de repente se viene y no se envía nada. No más trata, tío, de venirte mejor a esas carnes. ¿Quieres que alguien parar ahí al tráfico? No. No. Es que la cosa que se va de venir y moría allá. Por eso te digo, mejor no te acerques hacia allá. Es más peligroso de que se vengan los de allá para acá. Para que te avientes. No, pues esta troca se salió también. Ajá. ¿Qué pasó? No, callo. No, no, callo. No. Ay, santísimo. Ay, santísimo. Ay, santísimo. Ay, santísimo. No, está feo. Es muy, mucho, más peligroso anda a la pata. Ajá. Ahí va, cuáles, cuáles luces. Hay corrosa atrás, no. Sí. Sí, sí, uno. Sí. Que te miren también detrás. Buenas de en el agencia. Así como lo tienen, por lo menos que te rían un poquito. Sientate. No. ¡Vamos!